Hola niños y niños, nos encontramos en una nueva clase de ciencia. Si recuerdas bien, la semana pasada comenzamos a ver los movimientos de la Tierra y vimos el movimiento de rotación de la Tierra, la que daba vuelta sobre su eje y generaba el día y la noche. Hoy estaremos con la parte 2 de los movimientos de la Tierra. Veremos el movimiento de traslación. El objetivo de la clase será describir los movimientos de la Tierra y sus efectos. ¿Qué aprenderás? Vas a aprender a explicar por medio de modelos el movimiento de traslación de la Tierra. Las habilidades que desarrollaremos a través de distintas actividades son describir el fenómeno de traslación para luego relacionarlo con el movimiento de traslación de nuestro planeta alrededor del Sol, descubrir la importancia del movimiento de traslación y la inclinación del eje terrestre para que se produzcan las estaciones del año. Y la última habilidad es comparar los movimientos de rotación y traslación. Te cuento. Los planetas del sistema solar se encuentran a distintas distancias del Sol y la duración de sus días y años es diferente. La duración de sus días depende del tiempo que tardan en dar una vuelta sobre sí mismo, que era la rotación, y la de sus años de cuánto demoran en dar una vuelta alrededor del Sol, que sería la traslación. Entonces, ¿podría existir una relación entre la distancia de los planetas al Sol y la duración del movimiento de traslación? Pues sí, ¿no es cierto? A mayor distancia del planeta al Sol, mayor será la duración de su movimiento de traslación. Aparece una imagen que corrobora esto, las distancias distintas que tienen los planetas, en la página 50. Y también yo te muestro una imagen donde aparecen los distintos planetas del Sistema Solar según lo que dura su movimiento de traslación. Mercurio, 88 días. Venus, 225 días. La Tierra, 365 días. Marte, 687 días. Esos serían los planetas interiores, ¿no es cierto? Júpiter, 10,8 años. Saturno, 29,5 años. Urano, 84 años. Y Neptuno, 165 años. Esos serían los planetas exteriores. Te fijas que esos están medidos en años. En cambio, los otros estaban medidos en días. El movimiento de traslación de la Tierra es el movimiento que nuestro planeta realiza en torno al Sol. Su recorrido tiene forma de elipse y una traslación se completa en aproximadamente 365 días, es decir, un año. Debido al movimiento de traslación y a la inclinación del eje terrestre, se generan las cuatro estaciones del año, verano, otoño, invierno y primavera. La inclinación del eje terrestre determina que los rayos del Sol incidan con diferente proporción de luz a lo largo del año sobre los hemisferios norte y sur, determinando las diferencias de estación entre ellos. Acá también te muestro una imagen donde está la Tierra. Acuérdate que la Tierra está dividida por una línea imaginaria que es la línea del Ecuador, justo en su mitad, y el hemisferio norte está en la parte de arriba del globo terráqueo y la parte sur, el hemisferio sur, abajo. Chile pertenece al hemisferio sur, ¿ya? También en el libro aparece en la página 48 una imagen que muestra el movimiento de traslación donde aparece el Sol en el centro y las cuatro posiciones que adquiere la Tierra en este movimiento de traslación, lo que genera las estaciones del año, ¿no es cierto? La flecha va indicando la traslación hacia el lado derecho. Cuando es primavera en el hemisferio norte es otoño en el hemisferio sur. Cuando es verano en el hemisferio norte es invierno en el hemisferio sur. Lo que está ocurriendo ahora en este rato, en Chile estamos en invierno y en el hemisferio norte es verano. Cuando es otoño en el hemisferio norte es primavera en el hemisferio sur y cuando es invierno en el hemisferio norte el verano en el hemisferio sur. En la página 31 te invitan a representar mediante un baile el movimiento que realizan los planetas alrededor del sol, es decir, el movimiento de traslación. Así tú podrás vivenciar este movimiento. Esto se hacía también presencial con tus compañeros, pero lo vamos a hacer en casa. Pide ayuda a tus hermanos o hermanas o un adulto que esté contigo. La actividad es un niño o niña se coloca al centro, que sería el sol, y el otro niño o niña sería la tierra que va girando a su alrededor. Así tú vas a vivenciar en tu cuerpo este movimiento de traslación. También realiza una actividad que aparece en la página 48. Aquí debes usar el modelo de la tierra que hicieron en la actividad de la página 25. ¿Te acuerdas que hicimos con el palo de brocheta y una pelota? Bueno, eso lo vas a ocupar ahora. La actividad consiste, vas a describir mediante un dibujo el movimiento de traslación de la tierra. Debes responder en el texto. Aquí también te muestro una imagen, un ejemplo de un dibujo bien simple hecho por un niño, donde él colocó el sol en su centro, hizo cuatro círculos, que son las cuatro posiciones de la tierra, y también marcó las flechas que van girando hacia el lado derecho del movimiento de traslación. Ese es un ejemplo que tú lo puedes también repetir. Durante el movimiento de traslación, la velocidad con que se desplaza la tierra varía. Cuando está más cerca del sol, la velocidad aumenta, y cuando se aleja, baja la velocidad. Como consecuencia, las estaciones tienen diferentes tiempos de duración y no siempre comienzan en la misma fecha, como lo vimos recién en esta lámina del libro. Además, la inclinación de la tierra hace que los rayos del sol lleguen con diferente intensidad en cada hemisferio del planeta, provocando que algunas áreas reciban más radiación solar que otras. Las estaciones del año dependen directamente de la posición del planeta en la órbita durante el movimiento de traslación. Estas inician en diferentes fechas del año y se conocen como solticios y equinoccios. Solticio de invierno en el hemisferio norte comienza el 21 de diciembre y hemisferio sur el 21 de junio. Estamos ahora nosotros en invierno, ¿no es cierto? Equinoccio de primavera en el hemisferio norte comienza el 21 de marzo y en el hemisferio sur el 21 de septiembre. Solticio de verano en el hemisferio norte comienza el 21 de junio y en el hemisferio sur el 21 de diciembre. Y equinoccio de otoño en el hemisferio sur, perdón, hemisferio norte comienza el 23 de septiembre y en el hemisferio sur el 21 de marzo. Así el verano, el otoño, la primavera y el invierno pueden experimentar cambios dependiendo de la cercanía de cada hemisferio respecto al sol. Por ejemplo, cuando el hemisferio sur está cerca del sol es verano, entonces en el norte es invierno porque el hemisferio norte estará más alejado del sol. Te invito a hacer una actividad que es dibujar y pintar en tu cuaderno las cuatro estaciones del año. Te doy aquí también un ejemplo. Vas a dividir en cuatro la hoja del cuaderno y vas a colocar de título estaciones del año y vamos a comenzar con el otoño. Un ejemplo muy bueno es hacer un árbol porque el árbol se muestra muy fácilmente cómo pasan las estaciones del año uno de una a otra. En el otoño vamos a colocar un árbol que tenga hojitas amarillas, otras medias verdosas, hojas que están cayendo porque hay viento. Le puedes agregar un niñito medianamente abrigado y poco sol, ¿no es cierto? Frío a veces. Y luego vamos a hacer en el otro cuadro el invierno donde vamos a presentar un árbol que ya no tiene hojas, está desnudo, está a ramita y puedes agregarle un niñito, niñita más abrigado, con bufanda, parca. Puedes agregar lluvia y nada de sol, ¿no es cierto? Como estamos ahora, ¿no es cierto? Como estos días lluvios. Luego en el otro cuadro pones primavera y este árbol va a cambiar a tener sus ramas con hojitas verdes recién naciendo y con flores en la primavera. Le puedes agregar otro insecto y también este niñito o niñita va a estar con una ropa medianamente abrigada y ya está saliendo un poco más de sol, así que eso le agregas un sol así medio tibio. Y en el último cuadro, haces el verano, el árbol ya va a tener hojas mucho más grandes, más verdes, más frondosos y va a tener frutas en el verano. Y acá también el niño y la niña va a estar con ropa desabrigada, chor, polera y un sol radiante en el cielo. ¿Ya? Esto tú lo realizas en tu cuaderno, lo coloreas y lo dejas ahí con este título y todo. También te presento ahora adivinanza de las estaciones del año. Dice la primera, hace florecer árboles, flores, duraznos y girasoles. Vuelan mariposas, multicolores y todo se ve con más colores. ¿Qué será? Ese sería la primavera. Muy bien, muy bien. La segunda, caen las hojas de los árboles y también caen las flores. Comienzan los nubarrones, hay que ponerse polerones. Cuando caen las hojas, niño, pensemos, ese es el otoño. Muy bien. La tercera, muchas veces trae nieve y el sol más suave se vuelve. El viento sopla y muchas veces llueve fuerte. Cuando llueve, niños, el invierno. Muy bien. Y la última, comienza a hacer calor y hay que ponerse protector. El helado es lo mejor y a la piscina yo me voy. Uy, ese lo hacemos en el verano. Muy bien, niños. ¿Les gustaron? Ahí para que se vayan aprendiendo las estaciones del año y sus características. Ahora vamos a mostrar un video que nos dice las estaciones del año. Se escucha. Hola, happy amigos. Con ganas de aprender, soy Dani. Y por fin llegan las vacaciones y el verano. A mí es la estación del año que más me gusta. Aunque, en realidad, me gustan todas. Porque todas tienen algo bueno. Hoy vamos a aprender un poco más sobre las estaciones del año. Y para ello vamos a aprender qué son los hemisferios. Todos sabemos que las estaciones del año son cuatro. Primavera, verano, otoño e invierno. Y que cada una de ellas tiene condiciones climáticas distintas. En invierno, hace mucho frío. En primavera, empieza a subir la temperatura y también empieza a florecer el campo. En verano, suele hacer muchísimo calor. Y, en otoño, vuelven a descender las temperaturas y a caerse las hojas de los árboles. Pero, ¿sabes que las estaciones del año no ocurren a la vez en todos los lugares del mundo? Pues no, y vamos a averiguarlo. El planeta Tierra tiene un eje, una línea imaginaria sobre la que gira alrededor de sí misma en el movimiento de rotación. Este eje no está derecho, está inclinado. Y dependiendo del momento del año, hay zonas de la Tierra que reciben más calor que otras. Nuestro planeta, además, se divide en dos partes separadas por una línea imaginaria llamada Ecuador. Esta línea separa el planeta entre dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Ahora, vamos a ver cómo se mueve nuestro planeta alrededor del Sol. Es lo que llamamos movimiento de traslación. Como podéis ver, el Sol calienta la Tierra. Pero, no por todas partes igual. ¡Vamos a parar el planeta! ¡Quieta! En esta posición, al hemisferio norte le llegan más rayos de sol por la inclinación del eje. Por lo que estamos en verano, mientras que en el hemisferio sur están en invierno. ¡Uf! ¡Yo prefiero el veranito! Pero, ¿y qué pasa si ahora la Tierra gira al otro lado del Sol? Pues, que llegarían más rayos al hemisferio sur. Por lo que, en el hemisferio norte sería invierno y en el hemisferio sur, verano. ¡Fácil, eh! ¡Adiós, Japi, amigos! ¡Espero que siempre tengáis ganas de aprender! ¡Hasta el próximo vídeo! Interesante el vídeo, ¿no? Y también te dejo más claro sobre las estaciones del año. ¡Sigamos! Ahora te invito a realizar la actividad de la página 49, que tiene la finalidad de que trabajen con la habilidad de comparar. Completa el siguiente cuadro comparativo de los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Ahí tiene tres columnas, tres criterios, perdón, cuatro criterios, donde dice cuerpo celeste que participa en el movimiento de rotación. Estamos viendo el cuerpo celeste que sería la Tierra, ¿no es cierto? Y movimiento de traslación, inclinación del eje terrestre, también participa la Tierra. El segundo criterio, representación esquemática, o sea, aquí tengo que hacer el dibujo del movimiento de rotación y el movimiento de traslación, el dibujito, uno pequeñito en cada cuadro que te dan. Y la duración, el movimiento de rotación, ¿cuánto dura el movimiento de rotación? ¿Se acuerdan? La semana pasada lo mismo, dura 24 horas, ¿no es cierto? Y movimiento de traslación, como reciente lo dije, dura 365 días. Y los efectos serían lo que produce, ¿no es cierto? El movimiento de rotación sería día y noche y traslación, las estaciones del año. Así lo completas tú. Esto también está en el libro, en la página 49. Luego, responda a las siguientes preguntas en el texto, también en la página 49. Dice, ¿qué criterios del cuadro les permitirán establecer diferencia entre los movimientos de rotación y traslación del planeta? ¿Y qué criterios del cuadro les permitirían establecer una semejanza entre los movimientos de rotación y traslación de la Tierra? Según su respuesta a las preguntas anteriores, señalan una semejanza y dos diferencias entre los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Para responder a esta pregunta, vamos a hacer también un nuevo cuadro, que lo vas a hacer en tu cuaderno, donde vas a colocar como título, arriba, semejanza, y vas a especificar movimiento de rotación y movimiento de traslación. Y la semejanza, como es en lo que se parecen, ¿no es cierto? Ambos son movimientos de la Tierra. Esa es la semejanza. Luego colocas diferencia y nuevamente movimiento de rotación y traslación. Aquí está separado porque son las diferencias, lo que no se parecen. La número uno, pusimos la duración. Dura el movimiento de rotación 24 horas, es lo mismo que un día. Y movimiento de traslación dura 365 días o un año o lo mismo, también 12 meses. Y la segunda diferencia, pusimos que el movimiento de rotación es la vuelta de la Tierra sobre su propio eje y el movimiento de traslación es la vuelta de la Tierra alrededor del Sol. También aquí podemos poner la otra, también que vimos recién, que el movimiento de rotación genera el día y la noche y el movimiento de traslación genera las estaciones del año. Y con este cuadro también tú dejas como un resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento entre rotación y traslación. Y por último me voy a despedir de ustedes con esta actividad del movimiento de rotación y traslación. Espero que se sigan cuidando, que se encuentren bien con su familia, hagan caso a sus papás, no salgan a la calle a jugar, hay que cuidarse mucho para que los podamos volver a ver. Te recuerdo que me envíes tus tareas, que las estoy esperando ansiosamente y nos vemos el próximo miércoles. Para despedirme voy a poner un video muy entretenido que nos habla del movimiento de rotación y traslación con una canción. Escucha. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. La rotación dura está un día La traslación dura está un año Rotación y traslación, rotación y traslación Rotación y traslación, dos movimientos de la tierra Rotación y traslación, rotación y traslación, rotación y traslación Los movimientos de la tierra, los movimientos de la tierra Los movimientos de la tierra, los movimientos de la tierra Hola amiguitos, el planeta tierra tiene dos movimientos El movimiento de rotación es cuando nuestro planeta Tierra gira sobre sí misma, sobre su propio eje. Este movimiento de rotación dura alrededor de 24 horas, o sea, un día entero. Gracias a la rotación se genera el día y la noche. La rotación dura hasta un día. La traslación dura hasta un año. Rotación y traslación, rotación y traslación, rotación y traslación, los movimientos de la Tierra. Rotación y traslación, rotación y traslación, rotación y traslación, los movimientos de la Tierra. Los movimientos de la Tierra, los movimientos de la Tierra, los movimientos de la Tierra. Yo les explicaré el movimiento de traslación. Este movimiento es el que da nuestro planeta alrededor del Sol y tarda aproximadamente 365 días. O sea, es el movimiento que genera un año. Estos son los dos movimientos de la Tierra. La rotación y la traslación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!